Roberto Silva Pereira, el exdiputado salvadoreño que es acusado de ser actor intelectual del asesinato de tres miembros del partido Arena y estar ligado a la banda de narcotráfico Los Perrones, fue deportado de Estados Unidos para enfrentar la justicia. El exdiputado suplente del Partido de Conciliación Nacional permanecía en el país norteamericano desde 2007, cuando huyó de El Salvador. Silva fue acusado en 2006 del delito de lavado de dinero y cohecho activo, luego que la Fiscalía General de El Salvador descubriera que lavó 14 millones de dólares y sobornó a varios alcaldes para que le adjudicaran proyectos de obras comunales. El director de centros penales, Osiris Luna, declaró los detalles de su proceso judicial. Ahorita lleva una comitiva de fuerzas especiales de la policía, con los cuales nosotros vamos a acompañar hasta que el señor imputado, requerido por la justicia salvadoreña, sea puesto en sede judicial por orden de la Cámara Primera de lo Penal de la sección del centro de San Salvador y posterior de eso vamos a decretar su detención en base a las características que representa el alto grado de peligrosidad de esta persona, va a ser resguardado en el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca en total aislamiento. Además, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía guatemalteca, Silva encargó el crimen de los diputados del Parlacen al exdiputado guatemalteco Manuel Castillo. Guatemala reclama a Silva para que enfrente cargos por los asesinatos en su país. Este es un reporte para laprensagrafica.com.